Antes del cambio de candidato en el Partido Demócrata, dicen que la mayoría de dominicanos, sobre todo de Nueva York, simpatizaban con Donald Trump. Pero ahora, con la arrolladora y triunfante entrada de Kamala Harris como la estrella del Partido Demócrata, ¿se puede decir lo mismo? Entre otras cosas, se afirma que los criollos son trompistas por el cheque de estímulo que supuestamente le dio el expresidente durante la pandemia. Desde Santo Domingo, el Dr. Humberto Salazar nos dirá lo que él piensa sobre este tema. Después de escucharlo completo, le sugerimos compartir el video, dejarnos sus opiniones y sobre todo suscribirse a nuestro canal para que YouTube le avise cuando tengamos nuevas historias en el aire. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en la Florida. Hoy queremos tratar un tema muy particular y es la segunda vez que lo traemos a nuestra mesa de trabajo porque sí nos preocupa y nos deja con un signo de cuestión, o sea, de preguntas. El hecho de que el por qué los dominicanos simpatizan y prefieren a Donald Trump, no solo señores, por ejemplo, en Nueva York, sino en la mayoría de los estados donde residimos aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar con un estudioso de esta situación, el Dr. Humberto Salazar, otra vez desde Teleradio América, en Santo Domingo, la capital dominicana, nos va a explicar, porque señores, hay muchas cosas que tenemos que hablar en este sentido, pero vamos a ver lo que piensa la bienvenida al Dr. Salazar y sobre todo lo que él opina sobre este tema. Doctor, ¿qué tal? Todo muy bien por acá, mucho calor en la República Dominicana. Bueno, gracias a nosotros, gracias a Dios, se nos está llegando un poco de frío, ya la temperatura comienza a tomar su ritmo normal. Doctor, le hablaba a nuestra audiencia desde el principio sobre el hecho de que antes de la elección de Kamala como candidata, pues había una especie de tema que había que tratarlo con profundidad. Y es que el por qué los dominicanos, oígame, no importa que sean reformistas, PRDistas, del PRM, del PLD, de la fuerza del pueblo. Yo, por ejemplo, en el caso mío no me explico por qué, si los dominicanos pensamos de una forma en nuestro país y aquí pensamos de otra. O sea que hay como una especie de cruce de alambres ahí, de cables, sobre este tema. Pero usted en particular, ¿qué piensa? Es un fenómeno que se ha producido en los últimos años, el pase de lo que es la simpatía de los dominicanos en las elecciones norteamericanas, desde el lado demócrata, que fue lo tradicional. O sea, el área demócrata, que es la más liberal de Estados Unidos, el pensamiento más liberal, fue el favorito de la comunidad dominicana durante muchísimo tiempo. Porque ahí están los grandes nombres asociados a las grandes gestas de liberalidad de la gran potencia del norte. Es decir, los nombres de los Kennedy, incluso Lyndon Johnson es el que firma la Declaración de los Derechos Civiles en los años 60, en el año 1965-66, exactamente. Y otras reivindicaciones que tienen que ver con las minorías fueron conseguidas en gobiernos demócratas y apoyadas por los demócratas, y los demócratas también eran, en esa época, hasta hace muy poco tiempo, los líderes de los trabajadores organizados, de los grandes sindicatos. Hay que recordar que los dominicanos fueron en su migración principalmente trabajadores de factorías en el área de Nueva York. En toda esa área de Nueva York, las grandes factorías fueron llenadas por mano de obra dominicana. Eso ya desapareció. En el caso actual, no hay duda que el candidato Donald Trump, más que los republicanos, Donald Trump, es un imán de simpatía para una gran parte de los dominicanos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que es la colonia más grande y más organizada. Los otros dominicanos que hay en Estados Unidos, la mayoría de ellos son desorganizados y están dispersos. Inclusive en el estado de la Florida, casi todos están dispersos. No hay organizaciones fuertes que representen a la dominicanidad, sobre todo porque no hay duda que el estado de la Florida tiene una comunidad latina hispana, que es la cubana, que es la dominante. Y los dominicanos deben ser quinta o sexta minoría en la Florida. Segundo están los puertorriqueños, tercero están los colombianos, hay una gran comunidad peruana. Y nosotros estamos... ¿Perdón? Venezolanos, nicaragüenses... Exacto. O sea, nosotros estamos, somos una colonia pequeña, una comodidad pequeña y poco organizada. Pero en Nueva York hay una gran simpatía en este momento por la candidatura de Donald Trump. Y eso lo refuerza que en la República Dominicana está ocurriendo lo mismo en el pensamiento más nacionalista de la República Dominicana. El día de hoy, y estamos hablando hoy que es jueves, y estamos a cinco del mes de septiembre, pues en la noche de hoy visitará al país el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. ¿Cuál es el tema? El tema de la visita de Blinken es el grave problema que tiene la República Dominicana con la migración. Entonces, los demócratas, y este es un gobierno demócrata, tienen la tendencia en los últimos gobiernos de ellos, inclusive el de Bill Clinton, que fue quizás el paradigmático en este tema, de la intervención que hizo en el año 1992 a Haití con un contingente militar, que eso influye necesariamente en el único vecino que tiene Haití, que es la República Dominicana. Entonces, Anthony Blinken ya está siendo acusado en el día de hoy de venir a ejercer presión a la República Dominicana con el tema de la nacionalidad de haitianos que vienen al país a dar a luz las mujeres y, según la Constitución Dominicana, no nacen dominicanos. Todo ilegal que nace en la República Dominicana adquiere la nacionalidad del país de sus padres. Entonces, ahí está el nudo de lo que es esa tendencia hacia los republicanos que tienen en este momento los dominicanos, tanto aquí como los dominicanos que viven en los Estados Unidos. Yo creo que ese es el tema central. Los dominicanos estamos luchando por mantener a nuestra nación como un país que en realidad existe y no hay duda de que nosotros aceptamos la posición de algunos organismos internacionales y, aparentemente, la posición de los Estados Unidos en los informes del mismo Departamento de Estado la República Dominicana va a desaparecer. Desaparece como nación. Nosotros no podemos aceptar la nacionalización por la fuerza de millones de haitianos que han cruzado la frontera en forma ilegal, dan a luz, tienen hijos aquí y se pretende que también sean dominicanos y tener la misma nacionalidad que nosotros. No lo podemos aceptar. Es inaceptable y creo que ese es el punto por medio del cual en este momento los dominicanos en general están apoyando, muchos no votan, pero apoyando la opción republicana en las próximas elecciones que serán celebradas en noviembre en Estados Unidos. Yo creo que esa es la respuesta. No, doctor, perdone, pero hay mucho que hablar sobre este tema de la nacionalidad, del conflicto eterno entre Haití y la República Dominicana. Vamos más adelante a sacar un tiempo para hacer un programa dedicado a este tema. Sí, porque yo soy de los que digo que si, por ejemplo, no han desaparecido los palestinos por el conflicto que tienen con Israel, tampoco va a desaparecer la República Dominicana por el conflicto con los haitianos. Eso usted sabe que es un matrimonio obligado y que... Esa es una situación diferente. Palestina nunca existió. Sí. Palestina es un invento. Sí. Palestina es un pedazo de tierra y Palestina no existió nunca como nación. Nunca ha sido una nación. En el caso de un conflicto nuestro con Haití es que la República Dominicana depende específicamente para sobrevivir en el entorno de los países civilizados de la tierra de mantener una separación con Haití. Nosotros no podemos jugar con eso. ¿Por qué? Porque la República Dominicana es el único país de toda Latinoamérica que no se independizó de una potencia colonial. O vamos a olvidar eso. República Dominicana, en la época de las independencias de las colonias españolas, francesas, inglesas, holandesas de América, República Dominicana se independizó de Haití. En el año 1822, Haití invadió la República Dominicana, lo que era lo que llamábamos el Haití español, donde vivía un grupo de descendientes de España e intentaron hacerse cargo de toda la isla. Esto no se pudo conseguir porque un grupo de hispanohablantes encabezado por Juan Pablo Duarte, nuestro padre creador, pues hizo una revolución 22 años después y echó a los haitianos hacia el lado oeste de la isla. Entonces, nosotros tenemos una separación histórica con Haití y nadie puede obligarnos a nosotros cargar con el problema haitiano. Nos oponemos totalmente en forma radical. No lo vamos a aceptar en territorio dominicano. Simplemente Haití hacia el oeste. Nosotros tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestra historia, somos hispanohablantes, tenemos tradiciones que son absolutamente de esta isla, de estas dos terceras partes de isla, y no lo vamos a aceptar. Nosotros somos hermanos de Cuba y Puerto Rico, que en el Caribe son los que hablan nuestro propio idioma, hablan español. Haití habla creolo francés, entonces serán nuestros primos, pero nuestros hermanos no son. Que quede claro, y ese tema es un tema que vamos a defender por generaciones. Entonces, el conflicto entre los llamados palestinos o mal llamados palestinos e Israel es un conflicto por la misma existencia del Estado de Israel con guerras. Nuestra última guerra contra Haití se efectuó en 1855, es decir, hace casi dos siglos. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que defender este pedazo de tierra que es lo que nos le dieron nuestros ancestros. Eso está clarísimo. Regresando al tema del por qué los dominicanos apoyan a Donald Trump. Bueno, doctor, fíjese, yo he oído tantas historias. Una de ellas me la contó una gran amiga que reside también en la Florida y me dice que ella tiene un conflicto con una amiga de verdad sobre esta situación. Y le dice la amiga que reside en Nueva York, hablando de los dominicanos en Nueva York, que simpatiza, ella simpatiza por Donald Trump desde el cheque de estímulo por el COVID-19. Pero imagínese, o sea que el dominicano no va a volver más. Sí, sí, pero el dominicano como que piensa no solo en no piensa en avanzar, no piensa en cosas reales. O sea, por un chequecito que me dieron la semana pasada, yo voy a simpatizar por este elemento. Y es doloroso, doctor, porque yo creo que la persona que hacen y determinan ese tipo de acciones, como que le dieron pocos muebles, como dicen por ahí popularmente en el último piso, al decidir por un cheque que te da que no tiene que ver con lo que tú necesitas, anda buscando en este país, que es el progreso tuyo y el de tu familia. Así que usted, ¿cómo la ve? Bueno, en mi caso yo no voto en los Estados Unidos. En el caso de la única persona de mi familia que vota, que es mi hija y vive en el estado de la Florida, ella votó hace dos elecciones por Donald Trump en el año 2016. En el año 2020 no votó. Y en el año 2024 no va a votar. Va a votar porque no se siente representada por ninguno de los dos candidatos. Yo prefiero mirar los números. En la tarde de ayer fue publicada una encuesta de CNN que es muy interesante. Y ratifica lo que hemos hablado aquí contigo en entrevistas anteriores. Creo que la clave para las elecciones está en dos puntos específicos ahora mismo. Primero, el debate de la semana próxima, que ya los detalles están totalmente publicados y acordados. Será un debate en ABC donde los micrófonos estarán cerrados cuando no le toque a uno de los dos contendientes hablar. Quiere decir que no se va a poder interrumpir. También será un debate, eso es lo acordado, será un debate donde hablarán cada uno de ellos dos minutos respondiendo a las preguntas directas que le hagan los moderadores. Y también esto centrará el debate simplemente en las ideas que tenga cada uno de ellos porque tampoco podrán tener réplicas de lo que son cuestionamientos de uno de los dos. Ese es el escenario y para mí ese debate es fundamental porque la encuesta de CNN dice lo siguiente, en los estados, ¿qué importa? Porque todos sabemos que en el estado de la Florida ganará, se pintará de rojo otra vez. Yo creo que eso está clarísimo con el gran avance que ha tenido el Partido Republicano, que tiene el gobernador, tiene prácticamente toda la mayoría en el Congreso local, en el Congreso estatal. Entonces creo que se pintará de rojo. Todos sabemos que el estado de Nueva York se pintará de azul. Todos sabemos que el estado de California se pintará de azul. Ahora, el problema es cómo se pintará el estado de Wisconsin. Pensilvania. La encuesta de CNN dice que Wisconsin ahora mismo está, eso fue publicado en el día de ayer, 50 Kamala Harris, 44 Donald Trump en este momento. ¿Qué puede cambiar eso? Probablemente el debate, si va a haber un cambio, pero ahí hay una diferencia de seis puntos en ese estado, que aparentemente se pintará de azul. ¿Qué pasará en el estado de Michigan? Ahí es que están los temas. El resto, todos sabemos lo que va a pasar. Es la realidad. En Texas yo sé que se pintará de rojo. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, el problema es cómo cambiarán o no estos estados. Michigan, 48 Kamala Harris, 43 Donald Trump. O sea, hay una diferencia de seis puntos. En Georgia, hay un empate. Hay que recordar que Georgia lo ganó por muy poca cantidad de votos. Creo que solamente 12 mil votos Joe Biden. Así fue. En Georgia, 48 Kamala Harris, 47 Donald Trump. Está empatado. Ahí no hay un ganador. En Nevada, 48 Kamala Harris, 47 Donald Trump. Empate. En Pennsylvania, 47 a 47. 47 a 47. Y en Arizona, Donald Trump, 49. 44 Kamala Harris. Es decir, ahí están los estados claves, que hasta ahora son seis. A eso le podríamos agregar al estado de Nevada también. Y el estado de Arizona está, que serían siete. Y en esos estados está la decisión de las elecciones norteamericanas, que aparentemente, según todos los números, están muy cerradas en este momento. Y creo que hay dos actos que tendrán que presentarse para quizás desempatarlo. En primer lugar, la presentación de ellos en la en el debate. Y en segundo lugar, el imponderable que siempre existe en el mes de octubre, que pasa algo que cambia para un lado o para otro lo que es el favor electoral. Es decir, son unas elecciones que no están decididas. Óigame, como hablábamos, los dominicanos siempre entonces han apoyado a Donald Trump, que fue candidato y sobre todo después del estímulo del cheque, que inclusive lo emitió a su nombre. Pero doctor, después del cambio de candidato, como yo digo, después del cambio de jinete, porque el partido es el mismo caballo. ¿Usted no piensa que los dominicanos piensen diferente? Yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que la simpatía de los dominicanos por la candidatura de Donald Trump es una simpatía, es un voto bastante duro en este momento. Creo que los dominicanos votarán, sobre todo donde está el gran núcleo de concentración de los dominicanos, en el estado de Nueva York, en el estado de Massachusetts, también hay una gran cantidad de dominicanos, en Rhode Island también existe una gran cantidad de dominicanos, toda esa parte este, costa este, hacia el norte de los Estados Unidos, yo creo que la mayoría de los dominicanos votará por Donald Trump. tienen una especie de encanto con el autoritarismo que despide Donald Trump. Y siempre hay que recordar que los dominicanos son muy dados a admirar al macho alfa, que se impone, que da órdenes, quizás estamos muy acostumbrados a lo que fue el trujillismo en la República Dominicana, y admiramos en grado sumo a personajes como Vladimir Putin, que es un criminal de guerra y tiene seguidores aquí en la República Dominicana, que yo me quedo asombrado de que sean capaces de admirar a un personaje de ese tipo. Sin embargo, es parte de la característica dominicana seguir mucho a los autoritarios. Nosotros esperemos, vamos a esperar. Doctor, muchísimas gracias por esos minutos. A ti, Aldo, a ver, es un privilegio. Ha creado un puente entre mi persona y los dominicanos en los Estados Unidos, y de verdad eso yo te lo agradezco sobremanera. No, no, no se sabe, esto es recíproco, doctor, este agradecimiento, porque sabemos que una persona como usted, que nos puede orientar con toda la verdad, oíganme bien, sin ningún invento sobre lo que pasa, sobre todo en nuestro país, y la actualidad que tiene sobre lo que pasa aquí, lo necesitamos, doctor, lo necesitamos. Muchísimas gracias, Aldo, y un abrazo. Y un abrazo a todos, de verdad, un abrazo a todos los dominicanos, que yo tengo el privilegio de participar con ellos a través de tu canal de YouTube y tu programa. Muchísimas gracias. Cómo no, amigas y amigos, ya lo saben, sencillamente déjenos sus opiniones, que por eso existimos. Esta plataforma, yo quiero repetirle, el propósito es precisamente tenerle un canal donde ustedes opinen. No importa que sean reformistas, como dije anteriormente, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del partido que sea. Y aquí en los Estados Unidos, demócrata o republicano, yo quiero que ustedes opinen a favor o en contra de los temas que nosotros tenemos, porque sí queremos expresar que aquí hay libertad de expresión. Así que le sugerimos compartir este video, darle like si le gusta, pero sobre todo seguirse suscribiendo a nuestro canal para que YouTube le avise cuando tengamos historias nuevas. Mientras tanto, sigan pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos, latinoamericanos. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café, el restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 calle en Hialeah, teléfono 305-698-2858.